Ahora dejamos soporto para volver a Madrid para el partido de Champions. Partido histórico, vamos a dar la vuelta. 4-0 en el Atlético. Último partido europeo del Atlético de Madrid en el Vicente Calderón y Viajero Fútbol Club está aquí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ganó el Atlético de Madrid. Último partido internacional en el Vicente Calderón. El penúltimo, digamos, por torneos oficiales. Lamentablemente se quedó fuera de Champions, pero iremos por unas copas. Iremos por unas copas aquí con Almu y con Jorge. ¡Eso es! A tomarnos la última. La de la derrota, la de los campeones. No nos llevamos la Champions, pero nos vamos por otra copa. ¡Eso es! La copa de terror. ¡Nos vemos! ¡Chao! Atleti, Atleti, Atletico de Madrid. Atleti, Atleti, Atletico de Madrid.